Dice, el siguiente dibujo representa una montaña rusa. Muy bien. Y aquí está el carrito. Dice punto A. Altura sobre la horizontal, 75 metros. Y aquí pone punto B. Altura sobre la horizontal, 6 metros. Altura B y altura A. Y es el carrito donde vamos montado está en el punto más alto de una cresta a 75 metros de altura, en completo reposo. Suponiendo que el sistema está perfectamente lubricado y que el rozamiento es nulo, calcula. Te dan de datos G, que es 9,8 metros partido segundo al cuadrado. La velocidad que se alcanza en el punto B de la montaña rusa. Entonces aquí hay que aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. La energía mecánica inicial tiene dos componentes, la cinética y la potencial. Y la mecánica final también tiene dos componentes, la cinética y la potencial. Entonces, la energía mecánica inicial es 0, porque dice que está en completo reposo. Y la energía potencial inicial es la masa, que no me la dan, por G, que es 9,8, por la altura, que es 75. Tiene que ser igual a la energía mecánica final, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es lo que me piden, más la energía potencial final, que es la masa, por G, que es 9,8, por la altura, que es 6. La masa se va, pero a mí me gusta explicar por qué se va, no es que se vaya, es que se simplifica. Esto quedaría. Y si hago factor común la masa, me queda la masa por un medio de la velocidad al cuadrado, más 9,8 por 6. Entonces la masa pasaría aquí dividiendo y quedaría 1, que no es que se vaya, las cosas no se van, las cosas se simplifican. Entonces me queda, ¿por qué? No puede ser 0, no. Se está moviendo. Se queda parado en el eje Y, no sube ni baja, pero se está moviendo hacia delante. Entonces me queda 9,8 por 75, igual a un medio de la velocidad al cuadrado, más 9,8 por 6. Entonces me queda 9,8 por 75, 735, es igual a un medio de la velocidad al cuadrado, más 9,8 por 6, que es 58,8. Pasa restando, me queda 735, menos 58,8, 676,2, igual a un medio de la velocidad al cuadrado. El 2 pasa multiplicando, me queda, que es 1352,4, es igual a la velocidad al cuadrado, y la velocidad es la raíz de 1352,4, que es 36,77, aproximadamente. El apartado B, te preguntan, si hubiera rozamiento, ¿cómo sería la velocidad que se alcanza en el punto B, mayor o menor que la calculada en el apartado anterior? Si hubiera rozamiento, llegaríamos con más velocidad o menos velocidad, menos, obviamente. Si rosa, razoné la respuesta. Pues para razonar la respuesta, yo escribiría esto. Cuando hay rozamiento, esta fórmula, a mí me gusta ponerla así, y a otra gente le gusta ponerla así. Yo prefiero ponerla así. Aquí se ve claramente que toda la energía que tiene al principio, se divide en dos, por un lado, en el trabajo de rozamiento que hace, para llegar hasta aquí, y por otro lado, en la energía que tiene, para llegar hasta aquí. Entonces, esta fórmula se deduce que la energía mecánica final va a ser menor que la inicial. Por tanto, y teniendo en cuenta que la energía potencial final va a ser igual la energía cinética tendrá que disminuir. y, por tanto, la velocidad también. Hay que poner las cosas bonitas. Hay que explicarlo. Y el apartado C es de movimiento rectilíneo fórmula acelerado. ¿Lo hacemos o qué? Otra pregunta. Dice, cuando termina el recorrido, el carrito entra en una recta de frenado con una velocidad de 12 metros por segundo. Y se la frena con una aceleración de menos 2 metros por segundo. Calcula la distancia que recorre antes de que el carrito se detenga. Esa es un momento rectilíneo.